Una inspección realizó el gobierno de Villavicencio Cambia Contigo en compañía de varias instituciones y la comunidad en el Caño Siete Vueltas con el propósito de emprender acciones para salvar el afluente que está altamente afectado por el vertimiento de aguas residuales. Ya tenemos el levantamiento topográfico y el diseño de un colector de 150 metros para poder eliminar estos vertimientos. Por parte de Agrícola estamos prestos a ayudar y a colaborar con todo el tema de la recolección de todos los residuos que se generen en este caño. La comunidad de los barrios aledaños al caño destacaron la presencia institucional. Esto es algo maravilloso que va a suceder en nuestra comunidad porque tenemos el apoyo de Cormacarena, Medio Ambiente, Bioagrícola, entonces vamos a lograr recuperar ese caño. Con esta acción el alcalde Felipe Jarman inicia el trabajo para cumplir las metas dentro de los compromisos que adquirió en beneficio con el medio ambiente de Villavicencio.